La natación artística mexicana sigue cubriéndose de gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. El contingente nacional se ha adjudicado su quinta medalla en la disciplina gracias al dúo Nuria Diosdado y Joana Jiménez, ganadoras de la prueba de dueto libre. Es el segundo oro que gana la pareja, finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio, en San Salvador. El sábado 24 de junio, en el segundo día de competencia oficial, también se subieron a lo más alto del podio en la final del dueto técnico.